¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo un vídeo, la verdad que lo estoy haciendo sin guión ni nada, así que perdonadme la falta de preparación, pero es un vídeo bastante urgente que os tenía que traer sobre el Squid NFT Game y los cambios que se están viniendo a los contratos. Como podemos ver en el Twitter de Biswap, a partir de ahora va a haber un límite en el número de contratos que vamos a poder renovar, básicamente. Entonces, mientras antes había un número de contratos ilimitados, todo el mundo podía renovar sus contratos, a partir de ahora, de manera similar a lo que ocurría en el Staff Game, va a haber un límite de contratos por día. Como podemos ver aquí, la primera semana, esto se está haciendo efectivo desde el 6 de mayo, si no me equivoco. La semana 1 va a haber 2.000 contratos disponibles por día, es decir, cada 6 horas se van a poder contratar 500 contratos. En la semana 2, esto se va a reducir a 1.500 contratos, 375 cada 6 horas, y así sucesivamente, hasta que más o menos dentro de un año, para abril de 2022, solo va a ser entre las semanas 30 y 46, 100 contratos al día, 25 cada 6 horas. Después de esto, presumiblemente, el juego dejará de funcionar. Para ver esto más en detalle, en el Twitter de B-Swap tenéis aquí el anuncio. De acuerdo, si vais al anuncio y bajáis, básicamente en este artículo, para el que no domine tanto de inglés, básicamente lo que dice que los siguientes límites serán implementados para prolongar el funcionamiento del juego. Va a haber un límite específico para comprar contratos de juego. Una cantidad específica estará disponible para comprar cada 6 horas. ¿Esto qué significa efectos prácticos, chavales? Que vais a tener que estar rápidos para renovar el contrato en las ventanas de 6 horas que os va a dar el juego. En el propio juego, veis aquí, de acuerdo, un aviso en el que pone los siguientes contratos estarán disponibles en 0 horas, 1 minuto, 36 segundos. Esto lo que implica es que cuando a vosotros se os acabe el contador de contratos, vais a tener que esperar a la siguiente liberación de contratos para poder renovar los vuestros. Si no, no vais a poder. Entonces, vais a tener que estar atentos a este temporizador para saber cuándo vais a poder renovar. Esto implica cambios. No implica tantos cambios en las ganancias en sí, que como podemos ver aquí, siguen siendo las mismas, lógicamente. Siguen siendo las mismas en BISOF, de acuerdo, con la última corrección que hemos tenido. En dólares es menos, pero en el token sigue siendo las mismas. Entonces, las ganancias van a seguir siendo las mismas y la rentabilidad va a seguir siendo al mismo porcentaje, porque a la vez comprar el contrato os va a costar menos en dólares, de acuerdo. Entonces, la rentabilidad va a seguir siendo la misma, pero han establecido un límite al juego. Es de esperar que dentro de un año, más o menos para el 22 de abril de 2023, el juego vaya a cesar su funcionamiento. Seguimos leyendo, porque cuentan otras cosas interesantes. Como podemos ver aquí, pues, la cantidad de contratos disponibles va a decrecer gradualmente. Y estos, básicamente, yo creo que lo han hecho porque se han dado cuenta que la budget que tenían de BSW no era sostenible a lo largo del tiempo para el juego. Creo yo que deben de ir por ahí los tiros, porque si no, no me cuadra a mí demasiado que hayan introducido este cambio ahora mismo. Entonces, bueno, una de las partes positivas es que, y a esto tenéis que estar también súper atentos porque esto es muy bueno, es que va a haber un jackpot de 100.000 dólares que se va a repartir entre los días 20 y 30 de julio de 2022 para 1.000 jugadores. Es decir, 1.000 jugadores se van a llevar 1.000 dólares en BSW. Esto es súper importante. Toda la gente que juegue al Squid NFT Game se va a llevar esta oportunidad de ganar. Entonces, es súper importante que estéis dentro y que sigáis haciendo la misma estrategia que hemos visto en el primer vídeo. ¿De acuerdo? Esto no cambia. Simplemente tenéis que estar más atentos para poder renovar vuestros contractos. Y, además, podéis ser uno de los mil afortunados que se van a llevar 1.000 dólares, que sería un impulso a la banca de vuestras inversiones bastante grande. Además, aquí especifican el mismo artículo que, de momento, no va a haber cambios en el Staff Game. Entonces, la estrategia que vimos para el Staff Game sigue exactamente igual. Los cambios únicamente afectan al Squid Game. Y el resto del anuncio, de lo que nos habla, es de cambios en los Wisap Robis Earn. Vamos, en la manera en la que tienen de stackear los tokens, etcétera, etcétera. Que no hemos visto, de momento, una estrategia para eso en este canal. Si estáis interesados, dejádmelo en comentarios y puedo subir un vídeo hablando del NFT Staking Pool de Biswap. Y, luego, para cerrar, simplemente nos dicen que la dirección que ha tomado el NFT Earn y el Gamify de Biswap ha estado dando un progreso significante para la plataforma de Biswap y más importante para sus usuarios. Todo el mundo ha tenido el objetivo de ganar con estas direcciones que ha tomado la plataforma. Sin embargo, de acuerdo con el Budget Report, con la distribución de la cartera que tenían, estas direcciones que habían tomado van a experimentar modificaciones. De acuerdo a lo que hemos estado hablando hasta ahora. Debido al Biswap User Friendly Position, os hemos informado con bastante interacción. Debido a los cambios que se producen en NFT, Earn y Gamify, el flujo de tokens BSW y el supply circulante será reducido de alrededor de 3.050.000 mensuales. Esto, de acuerdo, puede tener un impacto positivo y puede tener un impacto negativo. Cuando, no me había enviado el canal todavía, pero cuando Biswap anunció que se iba a reducir la emisión del token del 25%, yo puse unos tweets en los que no estaba de acuerdo en la manera en la que Biswap había presentado la propuesta para reducir la emisión de tokens de un 25%, porque lo mismo pasó en PancakeSwap hace un año y el precio cayó un 50%. Esto es debido a que si se reduce la emisión de tokens, se reduce el APR como ha venido pasando en Biswap, en el que la reducción de los APR ha sido bastante grande en las últimas semanas como consecuencia de la reducción de la emisión de tokens y esto en PancakeSwap no surtió un efecto positivo para recuperar el precio del token. Al contrario, si vamos a CoinMarketCap y proyectamos desde un año que más o menos se produjo el halving de PancakeSwap por agosto, más o menos su precio desde entonces ha caído más de un 75%, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene un pro y un contra. Ellos mismos pueden obtener más estabilidad a su proyecto, pero la parte negativa es que los APRs van a disminuir, la gente va a retirar su liquidez y por lo tanto el token Bisw va a bajar de precio. En definitiva, a mí no me parecen todo malas noticias, tenéis que estar muy atentos a los contratos, va a haber a la par un sorteo que se van a tener la oportunidad de llevar a muchas personas, porque mil personas son bastantes, es decir, tenéis una oportunidad real de que podéis ganar esos mil dólares, con lo cual estar atentos porque llegado a la fecha también subiré un vídeo analizando todo esto. Y no me parecen todo malas noticias. Me parece que se está proporcionando una estabilidad a largo plazo al juego, que es muy necesario porque esto ningún click to earn lo había conseguido hasta el momento, y me parece que, al menos parcialmente, es el camino a seguir reducir la emisión de toques en este espacio. Y estoy completamente convencido de que aquí, a un año, vamos a ver más innovación por parte de Biswap en el espacio de Gamify, seguramente con juegos nuevos que van a proporcionar unas altas rentabilidades, etc. Nada más por hoy, como os he comentado, era un vídeo muy rápido para advertiros de esto, que tenéis que estar muy atentos. Muchísimas gracias por seguirme. Si no estás suscrito, dale a like, suscríbete y dale a las campanitas, porque es la única manera que vas a tener de enterarte de todas estas noticias, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos. Chao.